hola cómo están bienvenidos a mi canal les habla jessica gaviria y les doy la bienvenida a todos los que estén suscritos y los que están por suscribirse gracias por ver todos mis vídeos aquí yo les traigo DIYs que quiere decirlo hazlo tú mismo en mi canal tú vas a encontrar cómo renovar o transformar muebles espejos como hacer muebles con llantas de carro o cómo hacer mesas de espejo etcétera también les tengo maquillaje no mucho pero les tengo más como manualidades si te interesa no olvides suscribirte prende la campanita para que seas el primero en ver todos mis vídeos recuerda que yo voy a subirles dos veces a la semana vídeos nuevos para que seas el primero en ver mis vídeos tienes que suscribirte y prender la campanita si te gustan todos los vídeos que yo pongo por favor no olvides en darme like porque de esa forma vamos a crecer y yo les voy a poder traer mucho mucho contenido nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo y por suscribirte aquí les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar y como ustedes ya saben todos los materiales yo les dejo en la cajita de descripción con sus tiendas respectivas esta cajita me la guardé de la casita de jengibre de navidad y estos son de unos zapatos de mi hermano y de mi esposo que cuando las vi dije yo las quiero aquí vamos a armar la caja del tamaño que tú quieras esta va a ser la base para mis cajoncitos estoy viendo como quiero que queden los cajoncitos antes de pegar aquí te estoy explicando que la parte donde que uno abre las cosas o saca las cosas dejemos de frente no la pongamos como base porque se va a desnivelar va a quedar como alzada es mejor de dejar la parte de base la más plana ahora con las tiras de un papel decorativo vamos a pegar los filos del cajón no así sino vamos a colocar uno en la mitad y doblarlos hacia los lados para que quede cubierta todo el filo ahora con la ayuda de gorila o cualquier pegamento que sea para espejos que sea el más fuerte y con silicona vamos a pegar los espejos y tú puedes colocar cualquier espejo o cualquier otra decoración que tú quieras hacer pero el mío va a hacer de espejo aquí yo ya señalé donde se me ve más en los espacios y eso estoy haciendo es para poderme ahorrar mucho material no voy a colocar obviamente donde no se ve sólo donde ves si es yo puse sólo en los filitos fui midiendo y les fui colocando como dice el dicho sólo donde ve la suegra de esa forma vamos a ahorrar mucho material acá también vi que no me estaba gustando cómo se veía estos filos porque se ve el espacio del espejo que no pegó bien a la caja entonces decidí en colocar unos espejitos cuadrados que también ya los tenían y esas las conseguí en amazon voy a colocar en todos los filos y las partes de abajo acá debajo de la mesita voy a colocar unas agarraderas que van a ser mis patitas de la mesita con la ayuda de silicona y pegamento es 6000 con la ayuda del form vamos a medir y vamos a recortar no sé si ves aquí los filos vamos a cortar y de esta forma va a quedar como tipo cajón un solo cajón ya no van aceptó sino uno solo pegamos con silicona caliente todos los lados excepto donde que se abre cada cajón citó vamos a colocar en todos lados yo trato de siempre usar todo lo que tengo y yo ya tenía un fondo entonces acá no me alcanzó un fondo de para entero entonces si de ponerles pedacitos como no se va a ver no pasa nada la cosa es ahorrar material acá con esta cinta scotch vamos a cubrir todos los filos esto es como para reforzar más y no se nos vaya a desarmar disculpen por todo ese roperio que van a ver detrás pero me tocó hacer limpieza lavar la ropa y encima se les el proyecto y yo mi ropa que no seco la cuelgo aquí yo estoy poniendo estos espejitos cuadraditos que las conseguí en el dólar trim y también como no me llevo en todo todo el espacio lo que yo quería que me entre siguieron tres en los lados anchos pero no entonces decidí aumentarles con los espejos más pequeñitos que ya tenía esos cuadraditos no voy a colocar en la mitad porque voy a poner otro espejo cuadradito y encima ahora en los cajoncitos voy a colocar estos espejos que también las consigues en el dólar y con una broca bien delgada vamos a hacer un huequito ahí entre la mitad de los espejos eso es para poner un palito y poner la agarradera nos aseguramos que quede bien y después que peguemos con silicona por la parte de atrás vamos a poner la pega es seis mil eso es para que no se salga de ahí ahí yo puse es seis mil pero no les aconsejo porque no me pegó al al material que ya tenía ya el papel no se me pegó es mejor ponerle silicona caliente y después cortamos el palito aquí estoy reforzando los cajones para que no se me vayan a romper aquí no sé por qué no me cabían más los espejitos cuatro espejitos me cabían sólo tres de los cuadraditos y me iba a quedar un espacio en blanco viéndose entonces no me estaba gustando eso decidí en buscar unas gemas que yo ya tenía y colocarlas y a la final deje mis gemas así ya no paraditas acá voy a pegar ya mi cajoncito los dos cajones deje que se me seque por 24 horas de esa por la pegamento del gorila que necesita 24 horas en secarse ahora voy a pegar más gemitas en todos los filitos de arriba es para tapar las imperfecciones como ya les digo siempre hay que tapar imperfecciones espero que les haya gustado yo quedé muy contenta y satisfecha con los resultados y espero se suscriban me den dedito arriba a los vídeos y muchas gracias por el apoyo